Hola amigos, mi nombre es Raúl, esto es Mala Reclamada, este es un video express. Hoy voy a cortar simplemente un pedazo de lija esmeril, esta es de 220, es una lija fina para terminar de limpiar correctamente el disco de mi sierra de mesa. Voy a usar una tarjetita cualquiera, que no sea muy gruesa, ahora estoy usando una de estas de chip de teléfono. Bueno, agarro la hoja que previamente la limpie simplemente con agua y jabón, que no se necesita más, y la sequé y la puse de vuelta y la marco con un indeleble simplemente para saber donde empiezo y cuando llego de vuelta al mismo diente. Esta es una sierra de 60 dientes, tengo un rato, pero bueno, básicamente agarro la lija, la paso por un poco de agua, porque es una lija el agua, ¿verdad? Y le voy pasando diente por diente y van a ver que hay siempre como mucho residuo de resina y eso pegado en el frente del diente, justo la parte por donde corta el diente, ¿no? Ahí ven bien como se nota, ¿no? La diferencia entre los dos que ya hice y el resto de la hoja, que se nota bastante. Y bueno, seguir lo mismo con los 60 dientes, luego armar todo, probar y usar la sierra, no hay más. Yo normalmente limpio cada, no sé, par de meses o más. Ese era el tip que les quería compartir, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, un abrazo gigante a todos. Mi nombre es Raúl, Madera Reclamada, si les gustó dale like, no olviden de suscribirse y espero que les gusten, comentenme si les gustan este tipo de videos más cortos.